Hoy les vamos a enseñar la freidora Inmesa BFG3-1M. Esta freidora es de una capacidad de 20 litros. Vamos a conocer la conexión para evitar que tu equipo pierda garantías. Este equipo se conecta a un flujo de gas de baja presión a alto flujo. Ahora conoceremos la parte interna de la freidora. Esta freidora incluye su tubo de desagüe. Se enrosca aquí para vaciar el aceite una vez usado. Este botón lo utilizaremos para encender la freidora. Lo dejamos presionado unos segundos y presionamos el chispero. Dejamos presionado otros segundos para que se quede activado. Y listo. Para encender la freidora solamente giramos esta parilla y esperamos el flujo de gas. Para su correcto uso es importante evitar que este tubo quede flojo. Que entre lo apretado para evitar chorreadero de aceite en esta parte de aquí. Vamos a también evitar al momento de lavarla mojar todos estos componentes. Si llegamos a encontrar que estos componentes se mojaron va a perder garantía. Entonces hay que evitar ese tema. En la parte de arriba también al momento de lavarla evitar que entre agua en esta zona. Para que tampoco pierda garantía. Cuando la vayan a vaciar, si la vacian, esperar que el aceite esté frío para evitar quemaduras. Y no echar agua fría en la freidora cuando está caliente porque puede deformar la lámina. La perilla funciona por una numeración del 1 al 7. En la parte de la puerta tenemos la tabla donde viene el número 1 de 120 grados hasta el número 7. Que son 200 grados afortunadamente. La temperatura ideal para frituras o palitas, que es lo que más comúnmente utilizan, sería entre el 5 y el 6. Esa es la temperatura ideal para freír frituras. Es importante que ninguna persona no autorizada por la marca manipule el equipo para su correcto funcionamiento. También para evitar perder garantías. Para utilizarla por primera vez o en tu uso diario, es importante llenarla de aceite entre el mínimo y el máximo dependiendo de tu necesidad. Y es importante llenarla antes de perderla. Ante cualquier duda que tengas sobre tu equipo, no olvides comunicarte con tu asesor para evitar perder garantías y tener un correcto funcionamiento de tu equipo. Vamos a cocinar papas y salchichas para mostrarles el correcto funcionamiento de la freidora. Ahora comenzaremos a cocinar las papas. Ya tenemos la temperatura adecuada. Y ambas las dejamos. Se dejan aproximadamente un tiempo de 12 minutos. La freidora funciona de una manera en que cuando llega a la temperatura adecuada, apaga los quemadores por completo. Y al momento de necesitar otra vez temperatura, los vuelve a encender. Y así es todo el día. No es necesario regular nada ni manipular otra vez el equipo. Una de las ventajas de esta freidora es que puedes reducir costos de gas al ser un sistema autónomo y también tiempo. Ya que los productos se hacen en minutos y no tardas demasiado en cocerlos. A diferencia de otros equipos, esta freidora en su mayoría está compuesta por material de acero inoxidable. Alargando su vida de uso en cuanto a materiales. Por ejemplo, la parte de abajo todo es acero inoxidable. Dando mayor tiempo de vida y facilidad de limpieza. Para apagar tu freidora tienes que llevar la perilla a cero o a la chispita. Y presionar este botón y se apaga completamente la freidora. Ya nada más cierras tu tanque de gas o tu administración de gas. Sería todo. Recuerda que este producto lo puedes encontrar en la línea Inmesa Factory en tu página.